Luego de la visita inspectiva que realizó el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo al diamante de béisbol ubicado en avenida Salvador Allende y calle Emanuel Castro Ramos, personal de aseo y ornato trabaja toda máquina en los arreglos del recinto, con la mantención de mallas de protección, arreglos en la cancha, retiro de vehículos, entre otras medidas. Mantención de mallas, pintados de las mallas, casetas de reservas, galerías y mantención de pisos, que se está haciendo junto con los béisbolistas para que tengan una buena cancha. Este gobierno comunal comprometido con el deporte en todas sus disciplinas ejecutará la construcción de una nueva y definitiva cancha de béisbol con las medidas oficiales en el entorno del Cerro Dragón, además de una nueva cancha de rugby, mientras que en el actual diamante se trabajará para diseñar lo que será el centro acuático de Iquique. Lo más rápido posible para que ellos puedan entrenar y jugar prácticamente lo que sea más rápido. Los dirigentes del béisbol y el softball destacaron el compromiso del jefe comunal para potenciar este deporte y permitir que más aficionados se sumen.